Saludos en el estudio y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la noche. Licenciado, abogado Pablo Matamoro, nosotros ampliando información que se suscita desde el sector norte del país, donde una persona pierde la vida por accidente. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, doctor? Sí, se reportó un accidente, un impacto entre una motocicleta y un automóvil. Entonces, el más perjudicado en este caso fue el muchacho que conducía la motocicleta, el cual murió en la escena y tiene múltiples traumas en la cabeza, en el tórax, en los brazos, en las piernas y pues tiene una amputación traumática debido al impacto que provocó el vehículo con la motocicleta, una amputación de lo que es el miembro inferior izquierdo. ¿Muerte inmediata, doctor? Sí, muerte inmediata en la escena y una escena bien difícil. ¿Cuál es el nombre de esta persona? Tenemos de forma preliminar que es Brian Danilo Vaca Galdámez. ¿Confirman ustedes ese dato? Sí, correcto. Brian Danilo Vaca Galdámez, de 21 años, el cual vivía en el sector de Choloma y estaba soltero. ¿Otras dos personas han resultado heridas? ¿En qué estado de salud están? ¿Qué información manejan? Pues esto hasta ahorita está en investigación, pero sí, se supone, según los medios, están en el hospital de área de Puerto Cortés y están con bastante heridas ahí, algo graves. ¿Este cuerpo será enviado para San Pedro Sula? ¿Es el entregador familiar, doctor? Pues, debido a los hechos, el cuerpo va a ser llevado a medicina forense de San Pedro Sula. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Y esto es lo que nosotros podemos ampliar desde este sector, donde también confirmamos los nombres de estas personas que se fueron trasladadas hasta el hospital de área. Repito los nombres, Irving Josué y Belkis. Fueron las dos personas trasladadas que se conducían en un vehículo tipo turismo, color blanco, y que, pues, impactaron contra estas motocicletas. Estas dos personas se nos ha confirmado que están en el hospital de área y su estado de salud es reservado. Con estas imágenes y actualización de estos datos que podemos compartirles desde el sector norte del país, nosotros volvemos a los estudios en Tegucigalpa.